La estrella se pida en el patrón Y a mi me ha perdido La estrella se pida en el patrón Y a mi me ha perdido La estrella se pida en el patrón Y a mi me ha perdido La estrella se pida en el patrón Y a mi me ha perdido La estrella se pida en el patrón Y a mi me ha perdido La estrella se pida en el patrón Amén. Gracias. Gracias. Mauriau! Carla! Anh taon ako ako baan? Fo am So Brig. Ah, chip. Oh, hi! Ahim! Masin identifying in levels of the story. Ano ako ko? I'll watch out. So see. You're new! I goes back. Unhdigit! Unhdigit! Unh magazines! So see. y 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